Música Darles la bienvenida a este acto de apertura del mercadillo del agricultor del paso y quiero aprovechar para decir y agradecer a cuantos han participado de una forma u otra en la ejecución de este proyecto y decirles que a partir de ahora desde la administración, desde el ayuntamiento tenemos dos objetivos claros que realizar con respecto al mercadillo por una parte apoyar en la medida de lo posible a quienes han querido ser parte de esta empresa quienes van a ocupar los puestos y por otra parte velar por los clientes del mercadillo para que siempre obtengan productos de calidad y cuanto mejor si son cosechados y elaborados en este municipio Dicho esto, muchas gracias y doy paso a la señora alcaldesa Muy buenos días y bienvenidos a la inauguración oficial del mercadillo del agricultor y artesanal del ayuntamiento del paso Hoy es un día muy especial para este municipio como alcaldesa y como pacense me siento orgullosa de que estas instalaciones abran hoy oficialmente sus puertas y doten a nuestro municipio de una infraestructura que constituye un referente único y una apuesta firme por el desarrollo socioeconómico presente y futuro del sector agrícola, artesanal y ganadero del paso un mercadillo municipal que posibilitará y facilitará a nuestros agricultores, ganaderos y artesanos el máximo desarrollo de su actividad comercializando productos frescos y de calidad con las mejores garantías cultivados y elaborados en nuestra tierra un espacio que contribuirá a generar beneficios económicos en el municipio y a quienes han aprovechado generación tras generación nuestro medio rural y los recursos que nos ofrece así como los conocimientos y la sabiduría acumulada para aplicarla a la tierra como medio de vida para ponerlos luego a nuestra disposición Nadie mejor que quienes hemos tenido el privilegio de nacer en este municipio en la ciudad de Los Almendros sabemos que las raíces del paso se encuentran fuertemente arraigadas a un pasado agroganadero del que me siento orgullosa y defiendo allá donde vaya convencida de que no solo en el pasado la agricultura, la ganadería y la artesanía fueron la fuente de sustento de muchas familias de este pueblo sino que a día de hoy y en épocas venideras con los apoyos necesarios de la administración será una fuente de ingresos que a pesar de los tiempos difíciles que corren seguirá siendo uno de los principales medios de vida de muchas familias y generará oportunidades en nuestro pueblo lo cual además ayudará a mantener nuestra identidad nuestras tradiciones y nuestra idiosincrasia Gracias a todos por creer, defender y sobre todo por seguir apostando por un futuro agrícola, artesanal y ganadero desde el ayuntamiento quienes hoy formamos parte del grupo de gobierno y el resto de la corporación impulsaremos y apoyaremos con esfuerzo ilusión y dedicación cuantas acciones de dinamización estén a nuestro alcance que generen la consolidación y la dinamización del tejido socioeconómico y comercial apoyado ahora por este mercadillo municipal apostando, invirtiendo y contribuyendo a la generación de empleo, al bienestar y al desarrollo que nuestro municipio merece con una oferta más para pacientes y visitantes termino con un especial reconocimiento a quienes hoy van a ocupar cada puesto de venta y a tantas y tantas generaciones de agricultores, artesanos y ganaderos que han formado y formarán parte de la historia de nuestro municipio muchísimas gracias aplausos 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 al que nos da inteligencia para cultivar la tierra y para sacarle lo mejor que se ve que lo hagamos dignamente como buenas personas como buenos profesionales en todas las actividades por eso contamos con la bendición de Dios que es la fuerza para hacerlo todo bien Señor y Dios nuestro al reunirnos vozosos para inaugurar este establecimiento público dedicado a la venta de productos agrícolas y artesanales queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias por tus beneficios. Nuestro sentimiento religioso nos mueve a reconocer la huella de tu presencia en todas las realidades humanas. Por eso elevamos hacia ti nuestro espíritu agradecido porque participamos de tu bendición descendente. Te bendecimos Padre porque hoy podemos ofrecer públicamente este lugar comercial ya terminado y puesto al servicio de esta comunidad. Te bendecimos Padre porque en este lugar de encuentro entre las personas va a ser posible construir relaciones vivas, amistosas y fraternas que contribuyen al desarrollo y bienestar de todos. Y junto con la alabanza hacemos también nuestra súplica a descender sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestros intereses y trabajos la bendición abundante de tu amor para que desde este lugar visible que hoy se inaugura nos hagamos dignos de participar un día en el Templo Invisible de tu Gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Amén. Esta noche no luchan, la salona del mar, esta noche no luchan, porque no tiene ganas. La salona del mar, esta noche no luchan, porque no tiene ganas. La salona del mar, esta noche no luchan, porque no tiene ganas. La salona del mar, esta noche no luchan, porque no tiene ganas. La salona del mar, esta noche no luchan, porque no tiene ganas. La salona del mar, esta noche no luchan, porque no tiene ganas. La salona del mar, esta noche no luchan. La salona del mar, esta noche no luchan, porque no tiene ganas. La salona del mar, esta noche no luchan. La salona del mar, esta noche no luchan. La salona del mar, esta noche no luchan, porque no tiene ganas. La salona del mar, esta noche no luchan, porque no tiene ganas. La salona del mar, esta noche no luchan, porque no tiene ganas. La salona del mar, esta noche no luchan, porque no tiene ganas. La salona del mar, esta noche no luchan, porque no tiene ganas. La que sabes, la que sabes ¡Gracias! 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 Ese mal que me aleja de ti no consigue que pueda olvidar que la palma es la isla mía donde yo aprendí a soñar.